Mi nombre es Julio Cartagena y estoy de Boston, Mass. Esta es mi historia. Esta música judea mucho más que la tecata, así que no frontees con esa letra barata, que nosotros no creemos en fulanito de tal, aquí si tú te pones bruto, flores pa' tu funeral. Pues la chavo pa' los cabanes, también pa' la funeraria, ustedes saben bien que estamos controlando el área. Aguanten besos, besos como un ratón, espera su queso, que los voy a placer más veces que un vellón en un espresso. Algo lo que peso en oro y en mi mente hay un tesoro lirical, salimos y nadie nos puede frenar. Esto es Alcaredo, o sea, que aquí no me no hay que ahondar. Venga, vamos a jalar, chorro de cabrones. Es que en Alcareda, todo visto, ojalá, y en tu compañía, todo visto, mamá. Es que en J.M., todo visto, ojalá, y en tu caserío, todo visto, mamá. Ey, ya, papi, este mensaje va a performar así. Yo bebo de cantar hoy. Y mañana salimos pa' la carretera a dar fuego, lamberito. Ustedes tienen más información de la que deben de tener. Y yo te admito, haz lo que quieras con ella.